Atención, atención, a continuación cantaremos un cumpleaños perruno Tú eres familia y yo que te adoro y hoy le agradezco al universo mi tesoro Mi cosa bonita, tu tierna carita y cuando te canto tú me mueves la colita Que tu alegría esté conmigo todo el tiempo Que tu energía esté conmigo todo el tiempo Que tu alegría esté conmigo, que tu energía esté conmigo Que tu presencia esté conmigo todo el tiempo Por eso vengo a celebrar Un cumpleaños feliz ¡Cumpleaños feliz! Un feliz cumpleaños para ti Por eso vengo a celebrar Un cumpleaños feliz Un feliz cumpleaños para ti Un feliz cumpleaños para ti Un feliz cumpleaños Un feliz cumpleaños para ti